Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Bueno Los acordes Que aquí se usan Ya son típicos De sin bandera Y son realmente posiciones Poco convencionales Dentro de la guitarra Este es la novena Que es con la quinta cuerda al aire Pisamos la cuarta y la tercera Y la segunda cuerda al aire Es un la novena Está indicado en el diagrama De la publicación Y después una posición también Un poco no convencional De sol menor Sol sostenido menor Pisamos esta Y la segunda cuerda al aire Luego para hacer El fa sostenido menor Retrocedemos Dos trastes Y la segunda cuerda Sigue quedando al aire Después tenemos El sol Sostenido Séptima De quinta aumentada Que es solo un acorde de paso Para ir al sol sostenido séptima Y en la siguiente estrofa Hay un acorde Que es si cuarta Con un adorno Y bueno Lo demás Es ya conocido Pero bueno Esto de resolver los acordes En realidad Es bastante fácil Lo que es difícil Es resolver El ritmo de la canción Que está en la parte inferior De la publicación Y lo que dice allí En notas musicales Es Luego que lo resuelvas Vas Y los movimientos De los dedos Son Primero Estos cuatro dedos En Las cuatro cuerdas Del centro Luego subes con pulgar Haces un apagado Un chasquido Y luego tocas otra vez Pero con este ritmo Y luego a medida que van pasando las estrofas Y el coro Se le van añadiendo Algunos otros toques Para rellenar Los espacios Que quedan vacíos Esta canción Está en la página Cuarenta y uno De Las cien mejores Románticas Un chasquid Un chasquid Un chasquid